¡Sangre Mexicana! ¡Sangre Mexicano para todos los justos! Así que ya lo sabe, abierta la invitación para que nos acompañe aquí en el Lago de los Reyes Aztecas. Estamos ubicados en el corazón de Tláhuac, a 100 metros de la delegación Tláhuac. Usted pregunta por el embarcadero y bueno pues todo mundo ya conoce aquí el Lago de los Reyes Aztecas. Y bueno pues, esta tarde queremos anunciarles también que gracias a todos ustedes, bueno pues ya tenemos algo recolectado para este próximo 16 de octubre jueves donde se llevará a cabo la Brigada de Limpieza, por supuesto del Lago de los Reyes Aztecas. Así que ya lo saben, aún es tiempo para que usted traiga su domativo en especie desde bolsas para basura, guantes, estopa, tíner, pintura blanca o negra de aceite, brochas, rodillos, pintura en aerosol de diferentes colores, escobas. Y bueno pues todo esto será de gran ayuda para darle otra vista a este bonito santuario natural y sea aún más agradable para todas aquellas personas que nos visitan. No solo de México, sino del extranjero. Así que ya lo saben, no lo olviden, el próximo 16 de octubre, Brigada de Limpieza, por supuesto estarán las cámaras de Sangre Mexicana TV para estar checando a cada uno de ustedes, bueno pues en esta labor altruista, mil gracias de verdad. Así que ya lo saben, seguimos invitándolos, aún es tiempo. Bien, vamos a dar inicio a esta bonita tarde de domingo 12 de octubre, donde se celebra el Día de la Raza. Así que ya lo saben, a todas las razas, de todos colores, de todos los países que nos miran, bueno pues desde aquí, desde México les enviamos un fuerte abrazo. Y también, por supuesto, el descubrimiento de América. Así que ya lo saben, aquel gran personaje que fue Cristóbal Colón, a bordo de las Tres Carabelas, y hace este descubrimiento un 12 de octubre, de 1492. Bueno pues, vamos a dar inicio, sin más preámbulo, con nuestro primer artista. Él es la primera vez que tenemos el honor de tenerlo en este escenario natural, y quiero que lo recibamos como él se merece. Su nombre es Jonathan Mijangos, la voz de rock con musical. ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Dónde está el aplauso? Que se escuche fuerte el aplauso para su programa Sangre Mexicana. Ese es un tema, se lo dedica mi cuñada Julia, a su marido José Luis. Y esto dice aquí. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, el cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, un nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, ya estoy como un niño, un nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí. Gracias por estar con nosotros aquí en este programa Sangre Mexicana TV. Y bueno pues, tengo entendido que ustedes forman parte de una agrupación. Claro que sí, tenemos un teclado, somos rojo musical. Ahí si alguien se interesa por los servicios, estamos a sus órdenes en el 5842 8823. Le tomamos ahorita el de resupar una tarjetita, no se preocupe. Claro que sí, bueno pues ya lo saben, música, versátil. Muy bien, para todos los gustos. Para todos los gustos, desde balada ranchera, balada romántica, balada inglés. De la luz, de la luz. De la luz, de la luz, de la luz, de la luz, de la luz. Y eso es para toda mi gente, de la luz, de la luz, de la luz, de la luz. Y dice... Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas y a alguien debemos respetar. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas 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 y me amas. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas y me amas y me amas y me amas. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Te voy a cambiar el secreto, porque te amo y me amas 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 y me amas. Te voy a cambiar el secreto, porque te amo y me amas 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 y me amas. Me amo y me amas, no debo ser indiscrito. A ver las pago mi gente, me esperamos. Secreto de amor, secreto. Ahora también esperamos que suena fuerte. Secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. Delante de la gente no me mires, no sufrires, no me llames, aunque me ames. Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. Te voy a cambiar el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames. Para mí tú eres, para mí tú eres y siempre serás la gloria. Eres secreto de amor. Ai, es secreto... Ai, que me he vuelto tan discreto. Muchas gracias, muchas gracias Bien, fuerte el aplauso para Jonathan Mijangos Y cuéntame, Jonathan, ¿a qué te dedicas a la música? Pues estoy en la música y también soy profesor de inglés Así que ahí estamos En la misma tarjeta que les van a repartir ahorita Y nos localizan como tecladista Para amenizar sus eventos desde balada musical Somos intérpretes versátiles Le amenizamos a su fiesta, contamos con batucada Y también si gustan clases de inglés Regularización desde preescolar hasta preparatoria Ahí estamos pues Y bien, a teléfonos donde puedan comunicarse directamente con ustedes Que se hacen llamar Rojo Musical Rojo Musical, claro que sí Estamos en el 5842-8823 O al 552523-3421 Eso son nuestros números directos Y eres sorprendido de aquí de Tláhuac De aquí de Tláhuac Orgullosamente Orgullosamente Bueno pues, un tema más, Jonathan, ¿podrías que placer, por favor? Vamos a ir con un tema, algo de Salsita, ¿qué te parece? Para que se anime más la gente aquí Vamos a ir con algo, algo de Gary Galeano, de Willy Colón La Función, la Función México-Colombia Claro que si eres Jonathan La Cinta Fijando es ¡Fuera el aplauso! Pasa y siéntate Tranquilízate Que al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperaba ser Un desconocido Que te he escrito un verso Y te dibujo la luna En un trozo de totem Un amante improvisado Misterioso Apasionado Que te dio un espital En este hotel Me dudas de ahora Y apagaré el luz O mis santes Y en mi lado Como lo haces Con esos tan grandes Que tú no te oyes La última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y bueno, mi mamá Que te escribieron de acá De donde serán Los que te pusieron de acá En mi corazón Me pidió la pena Por dentro Pero te dejo Y me marcho Para siempre Imagínate El aplauso para el programa Sambre Mexicana TV Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperaba ser Un desconocido Que te he escrito un verso Y te dibujo la luna En un trozo de papel Un amante Improvisado Un misterioso Apasonado Que te dio una cita En este hotel Y tú date ahora Y apagar el otro Un instante Y dame el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Y es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mirando A las que te pillaron La cárcel Concieron mis celos Que te pusieron La trampa En mi corazón Dicí horas de pena Por dentro Pero te dejo Y te marcho Para siempre Música Y dame el amor Y apagar el otro Un instante Y dame el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Y es la última vez Que te burlas de mí Que me engañan Y me quieren Hacen las desayas Que te pillaron La carga Hacen los mis celos Que te pusieron La trampa Fue con presa Para ti Callarme en el cuarto En el lugar De tu amante Valida Si te pusiste Muy nerviosa Que me llora Y apaga La luz Un instante Y es el amor Como lo haces Con esos amantes Que mi corazón Se lloró Desde penas Por dentro Pero me marchó Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Que te hicieron La trampa Para nada Hacen los mis celos Que te pusieron La trampa Imagina De las invitaciones De este grupo Versátil Para sus fiestas Así que Date un número Por favor Claro que si Es el 5842 8823 O el 55 2523 3421 Contestamos Whatsapp También En Facebook Nos puede buscar Como Rojo Musical O también En Youtube Rojo Musical Ya lo saben Y bueno pues Jonathan No me resta más Que agradecerte Muchas gracias E invitarte Cuando tú gustes Aquí está tu casa Muchas gracias Y pues ya lo sabes También Estamos transmitiendo Sangre Mexicana TV Todos los viernes En punto de las 5 de la tarde Los esperamos Aquí en el mercado Típico regional Ese delicioso mercado Donde venden Delicias Mexicanas Así que Ya lo saben Mercado típico regional Los viernes En punto de las 5 de la tarde Así que Jonathan Muchísimas gracias Estás cordialmente invitado Muchas gracias El aplauso Para el programa Sangre Mexicana TV Muchas gracias Mi gente hermosa Por supuesto Y nosotros somos Sangre Mexicana TV Regresamos No nos tardamos nada Bien amigos Continuamos aquí En este su programa Sangre Mexicana TV Transmitiendo En vivo A todo color Y además al aire libre Aquí desde el lago De los Reyes Donde transmitimos Todos los domingos Ya lo saben Después de mediodía Aquí estamos Para Beneplácito de todos ustedes Y agradeciendo Aquí a todos los locatarios Por el apoyo que nos brindan Para la grabación De este programa Gracias a todos ellos De verdad Y bueno pues Seguimos invitándonos Para que venga con nosotros Y conozca este bonito Santuario natural Estamos ubicados Exactamente En el corazón De Tláhuac A 100 metros Estamos de la delegación Tláhuac Usted pregunta Por el lago De los Reyes Aztecas Y bueno cualquiera Aquí le da razón Y bueno Vamos a continuar Con nuestro elenco Artístico Que nos acompaña Esta tarde A continuación Quiero que recibamos Con un fuerte aplauso Ustedes ya la conocen Ella es Lili Acosta Fuerte al aplauso Bueno que sí Buenas tardes Eso Para más Yo sé Que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor Si en mí No encontraste Felicidad Tal vez Alguien más Te labra Con la flor Con tanto amor Me diste tú Te marchito Me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay Como me duele Ay Como me duele Rico Si vieras Como me duele Perder tu amor Con mi adiós Te llevas Mi corazón Si en mí No encontraste Felicidad Felicidad Tal vez Alguien más Te labra Como la flor Con tanto amor Me diste tú Te marchito Me marcho hoy Yo sé perder Pero Pero Ay Como me duele Ay Como me duele Te abrí las palmas Eso Como la flor Como la flor Con tanto amor Me diste tú Te marchito Me marchito Me marcho hoy Y yo sé perder Pero Ay Como me duele Ay Como me duele Ay Como me duele Ay 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 Gracias 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 Aplausos Bravo Y claro que sí Continuamos aquí en Sangre Mexicana TV Ahora vámonos con algo de cumbia Espero que les guste Y para que se pongan a bailar Un ratito Vámonos con esto Esto que dice Y suena Más o menos Eso Tampoco Mútil ¡Suscríbete! 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 Nunca más estarás con el camino Y bueno pues Vamos a recordar Que nos acompañarán este próximo 25 de octubre Allá en Guauchinango, Puebla En la discoteca Panda Mix Con el señor Federico Flores A quien agradecemos la invitación Y bueno pues contaremos con la presencia De Lilia Costa Por supuesto Rally de Montejano El gran charro cantante que ya tuvieron la oportunidad De escucharlo en varias ocasiones Gran tenor También estará nuestro amigo Francisco Ábalos La voz de San Nicolás de los Ranchos Julián Plata Que nos acompaña desde Tlaxcala Por supuesto También estará con nosotros Mariano Méndez Y también nos acompañará Por supuesto Mariano Garrido También contaremos Con la presencia De una servidora Nelly Rodríguez La voz La voz maravilla De Tlágua Claro que sí Y bueno pues Todos Bien abanderados Por nuestro señor productor El señor Vicente Holguín Así que ya lo sabe Próximo 25 de octubre Guauchinango, Puebla Allá nos vemos Y bueno pues También le recordamos Que siguen Seguimos aceptando Su ayuda Para esta brigada de limpieza ¿Con qué nos pueden apoyar, Lili? Claro que sí Nos pueden apoyar con cubetas Con recogedores Con bolsas Con pintura en aerosol Con pintura de aceite De varios tipos Nosotros vamos a aceptar los que ustedes nos quieran aportar Claro que sí O antes no lo olviden Tiner Estopa Y la ayuda que usted Que usted nos brinde Será bien recibida Brigada de limpieza Para darle otra vista A este bonito santuario natural Y además Pedimos de favor al público Que nos Acompaña Acompaña Tan amablemente Todos los fines de semana Bueno pues Que está prohibida la pesca Ya que lo que tratamos Es De hacer renacer Este lago Y bueno pues Aunque tenemos Aquí Peces Bueno pues Está prohibida la pesca Así que por favor Cuídan a sus pequeños Y no los dejen Que Ahora sí Que acaben con esta naturaleza Por favor Bien En un momentito más Regresamos con ustedes No nos tardamos nada Estamos en Sangre Mexicana TV Regres Bien Ya estamos de vuelta Aquí en este su programa Sangre Mexicana TV Transmitiendo al aire libre Desde este bonito escenario El lago de los reyes aztecas Y por supuesto Acompañados Por gente tan bonita Que está presente Este domingo Como todos los fines de semana Aquí disfrutando De este bonito paisaje Y ya lo sabe Venga con nosotros Alquile una de estas trajineras Que tengo a mis espaldas Y dé un recorrido Por todo el lago De los reyes aztecas Además En lo que usted va haciendo Su recorrido Que puede ser Si usted así lo quiere Hasta por cinco horas Para que se dé cuenta Qué tan inmenso Es el recorrido Que usted puede dar Y mientras El guía Va contándole Leyendas De este bonito lago De los reyes Y sus alrededores Además No lo olvide Este 26 de octubre Bueno pues ya se estará Llevando a cabo La obra De teatro La Llorona Que ya es una tradición Aquí en el lago De los reyes aztecas Así que Esperemos Estar presentes Sus amigos De Sangre Mexicana TV Para llevarles A todos ustedes Información acerca De esta obra De teatro Que de verdad Es fuera de serie Es La Llorona Así que ya lo sabe Próximo 26 A partir del 26 de octubre Me dicen Así que Están cordialmente invitados Y bueno pues Vamos a continuar Con nuestro elenco Del día de hoy Elenco De primera Y bueno pues Yo de verdad Me enorgullezco mucho Cada vez que presento A este señor Porque él es Voz y presencia De verdad Así que Vamos a recibirlo Como él se merece Con un fuerte aplauso Por lo que se escuche Para Rally de Montejano El Chavo Cantante Fuerte el aplauso Seguro que sí México Me canso ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, bien. Bueno, pues con esa música un poco nos antoja un tequilita. Seguro que sí. Pues aquí tenemos Tequila Los Tres Garcías, principal patrocinador en Sangre Mexicana TV. Ya puede ser adquirirlo en diferentes tiendas de autoservicios o en tiendas La Divina o también en tiendas Alianza. Así que ya lo sabe, Tequila Los Tres Garcías, 100% de agave, 100% mexicano, directamente de Arandas, Jalisco. Así que ya lo sabe, Tequila Los Tres Garcías y además con este bozarrón, ¿qué más quiere usted para su fiesta? Ya lo sabe. Y si usted desea contratar a este gran tenor, no tiene más que comunicarse a la oficina móvil. El teléfono es 55-60-91-5420 con el señor Vicente Oguín o directamente y sin escalas, ¿a qué número puede comunicarse, amigo Rally? Al celular 55-54-52-82-51. Ya lo sabe. Lleve esta gran voz para su evento particular que usted tenga en puerta. Vale la pena. No nos tardamos nada. Regresamos en unos segundos. Este es su programa. ¡Sangre Mexicana TV! Ya estamos de vuelta rápidamente aquí en este es su programa. ¡Sangre Mexicana TV! Ya lo sabe. Transmitiendo desde el lago de los Reyes Aztecas como todos los domingos. Después de mediodía aquí nos vemos y con este sol tan resplandeciente que nos acompaña también, por supuesto, en este dominguito familiar. Y bueno, continuando con nuestra programación de esta tarde, quiero presentarles a continuación a un gran cantante. Y también, por si fuera poco, un gran compositor. Recibámoslo, pues, con un fuerte aplauso. Él es Francisco Ábalos, la voz de San Nicolás de los Ranchos. ¡Bienvenido! Gracias, muchas gracias. Con mucho cariño. La escultura Buena de mis creaciones Para todo el mundo Hoy visité una mansión Y vino a bella escultura Era semejante a ti Me miraba con dulzura Era linda su carita Semejante su cintura Tenía tus bellas manitas Creo que tenía tu estatura Volé mi imaginación Y me decidí a vestirla Le puse bien tu vestido Ese blanco El que me gusta La imaginé con tu pelo Que adorné con lindas flores Le puse tu joyería Y le ofrecí Mis amores ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita la escultura! ¡Pero como tú! ¡No más, no! Para todo el mundo Con mucho cariño Para Puebla Para San Nicolás de Rancho ¡Vámonos! ¡Qué linda te ves descalza O al doncella en un jardín ¡Qué lindo se ve en tus ojos! ¡Qué linda se ve en tus ojos! ¡Me miraban solo a mí! ¡Qué bonita era tu boca! Era un brillante rubí, más de pronto desperté y sin querer la toqué, pero la sentí tan fría, de inmediato comprendí, que como tú amas a nadie, mucho menos de Martín. Aquí, chiquitas y grandotas. Tengo una bebita muy bonita, toda concebida con amor, tengo una bebita muy bonita, es la dueña de mi corazón. Tengo una bebita muy bonita, toda concebida con amor, tengo una bebita muy bonita, es la dueña de mi corazón. Qué bonito su cabello, qué bonito, qué bonito, qué bonitas orejitas, qué bonitas, qué bonitas, qué bonitas pestañitas, qué bonitas, qué bonitas, qué bonitos sus ojitos, qué bonitos, qué bonitos, ajá, qué bonitas mi bebita. Si la vieran, y cómo bailan. Qué chula mi bebecita. Qué bonitas son sus cejas, qué bonitas, qué bonitas, qué bonita naricita, qué bonitas, 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 qué bonitas. Que bonita su carita Que bonita, que bonita Que bonita sus manitas Que bonitas, que bonitas Que bonitas sus uñitas Que bonitas, que bonitas Que bonitos sus deditos Que bonitos, que bonitos Mi Dios existe Ahí está Mi niñita, bebita Que bonita está Que bonitas, que bonitas Que bonita, que bonita Que bonita, que bonita Que bonita, bebecita Que bonita, que bonita Que bonita Mi bebita Se parece a su mamá Gracias, gracias Muchas gracias Bueno, esta fue la canción Mi bebecita Que si es cierto Existe y veras que está bien bonita Gracias, gracias Mucho cariño Ya llegaste Y ya te vas Para Chelita Si me está viendo Ya llegaste Ya llegaste Ya te vas Hoy bien sé que es para siempre Que ya tenías ese plan Que esperabas este día Que lo traías en tu mente Sé que no tengo derecho Pero lo que tú no sabes Es que la luz de tus ojos Me llena dando ilusión Te seguiré con el alma Sé que no te has dado cuenta Te llevas mi corazón Te deseo que seas feliz A donde quiera que vayas Te prometo no llorar Como hombre me aguantaré Al menos en tu presencia Al menos en tu presencia Al menos en tu presencia Y me doblan tus obras Y luego me abandonas Como eres De donde se quiera Aunque no quiera Conservaré Mi cariño Cual de San Parabonillo Por el mundo Bataré Si nunca te olvidaré Poco a poco moriré Y a quien se vuelve de mí No le haré ningún retoche No compartí con nadie Mi secreto de adorarte Ya llegaste Ya llegaste Ya me vas Gracias, muchas gracias Espero le hayan gustado Estas melodías Que humildemente compuse Para todo el público Un aplauso Para Francisco Ábalos Y estos temas que ha interpretado Que son de su propia inspiración Así que ya lo saben Si usted desea Llevar a este gran intérprete A este gran autor Bueno pues No tiene más que comunicarse A la oficina móvil 55 60 91 54 20 Con el señor Vicente Holguín Sánchez Productor Y E iniciador De Sangre Mexicana TV Así es Así es ¿Algún otro teléfono que tengas? El 55 33 60 51 90 Pero prefiero que sea A Sangre Mexicana Directamente por favor Gracias Gracias por la confianza Amigo Francisco Es que mi mujer me sale Como siempre tengo cubierto A todas las vellas Es una buena managher Ya ves como lo de ella Bueno pues Ya lo saben Y bueno pues Desde aquí enviamos también Un saludo a nuestro Principal patrocinador ¿Quién es Francisco? ¿Lo sabes? Claro que sí Tequila Los 3 García ¿Cómo no? De Aranda Salisco ¿Verdad? Así es Claro que sí Claro que sí 100% de agave Ya lo sabe usted Ya puede adquirirlo En tiendas Alianza Tiendas La Divina O ya está En tiendas de autoservicio Así que Ya lo sabe Búsquelo Tequila Los 3 García ¿Lo recomiendas? Claro que sí Desde que lo empecé a tomar Ni he cambiado Ya me quedé con eso Bueno pues ya lo sabe No nos vamos No nos tardamos Nadita Regresamos en 2 segundos Esto es Sangre Mexicana TV Ya estamos de vuelta con ustedes Aquí en Sangre Mexicana TV Transmitiendo Desde el Lago de los Reyes Estas Aquí con este Público maravilloso Fuerte el aplauso Para ustedes Que se escuche Y bueno pues Y bueno pues Esta preciosidad Que les presento A continuación Viene con porra Y todo Hombre Como debe de ser Ya Ahí se escucha Miren La semana pasada Tuvimos el privilegio De presentarla Por primera vez Aquí en el Lago de los Reyes Aztecas Y bueno Hoy de nueva cuenta Nos acompaña Y vamos a recibirla Con un fuerte aplauso El grito de su porra Ella es Carmen Rebeles La Rebelde Fuerte el aplauso Buenas tardes a todos Espero que se la pasen Muy muy bien Ya me acabé Buscar en tonés No me tenía montones El olvido No ha llegado Y yo fui a rezar En la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido No ha llegado Ya tuve nuevos amores Me ha destrozado Y el olvido No ha llegado No olvido Tantestarudo Parece que viene el burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido No llega el olvido Si por más que intento Mi parte no te olvidar Mi parte no te olvidar Extraño Y te quiero Por tus recuerdos Y le queda el olvido Y le queda el olvido No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero No llega el olvido 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 Y por más que intento No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido ¡Gracias! 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 que preparan aquí en el agua de los Reyes Aztecas, del Instituto Santojitos Mexicanos. Chicas, ahí les encargo a mis cantantes, trátenmelos bien para que se vayan a gusto. Y bien, espero una señal, claro que sí, por parte del DJ. Saludos y seguimos invitando al público en general para que se acerque con nosotros. Bien, ya estamos de nueva cuenta con ustedes aquí en Sangre Mexicana TV. Y que se escuche el aplauso de este público bonito que nos está acompañando. Gracias por continuar con nosotros en este programa. Y bien, bueno pues, ya hemos tenido la oportunidad de presentarles a esta gran voz que hoy se presenta de nueva cuenta con nosotros. Para mí es un honor que esté conmigo este gran amigo y gran cantante además. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Él es Mario Márquez, el ciervo negro de la música romántica. ¡Fuerte el aplauso, chicos! Gracias, gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Contigo aprendí, señor Mario Quintero. Gracias por la corrección. Eso que llaman amor, mi corazón lo sintió, no más contigo. A nadie puedo creer, con nadie puedo yo estar, no más contigo. Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti, es tan difícil vivir sin tu cariño. Ven, yo necesito de ti, es tan difícil vivir sin tu cariño. Ven, yo necesito de ti, es tan difícil vivir sin tu cariño. Ven, yo necesito de ti, es tan difícil vivir sin tu cariño. Ven a Holmes, la misma tin Rick, no tienen ti, ¿ן war de ti, es tan difícil vivir sin tu cariño. Ven a mí mismo hacer mi amor. Y te quiero sentir plástico, que llaman el consciente yo estar, sino después de ti. Y te quiero sentir, otra vez, como la última vez, no más contigo. Que a muchas bocas besé, pero también comprobé Que no es lo mismo Porque sin ti descubrí que no me siento feliz Que no es contigo Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Es tan difícil vivir Sin tu cariño Ven a calmar mi dolor Ven a mis noches de amor Quiero sentirme otra vez Como la última vez No más contigo 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 Como cuido a mi vida Me la cuido por ti No más contigo 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 Lágrimas de mis ojos, mis amigos que dijeron, ya no ríes esa flor, esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Mis amigos que dijeron, ya no ríes esa flor, esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Ya lo sabe, Mario Márquez, no lo olvide, la voz, el ciervo negro de la música romántica. Hoy no más. Y bueno pues, no nos tardamos nada, vámonos rapidísimo y regresamos en dos segunditos. No se vaya, esto es sangre. Y esto se titula, pelea de gallos, sí señor. ¡Llama, miren, ya no retoña, ya no retoña, ya no retoña, ya no retoña la canción. ¡Llama, miren, ya no retoña, ya no retoña la canción! A la feria de sanábicos de Meritrocúas calientes, van llegando a los valientes con su callo joventón, y lo traen bajo del brazo al solán de la partida, a jugarse hasta la vida con la que tiene un exponorno. Linda la pelea de gaños con su público bravero Con sus chorros de dinero y los gritos del grito Retosando los negocios no se sienten las horas Con tequila y cantadoras que son puro corazón Ay, fiesta bonita, que hasta el alma grita Con todas sus fuerzas, viva Aguascalientes Que de su fe es un primor Ya la chica se hizo grande Y que vengan las cantadoras más que alegre del palenque Y a ver si hay un panfarrón que quiera refrescarlas Vengan, gentes y clonchados Ay, pelea Cierren las puertas, señores Que ven el piso contra el colorado Sí, señor Ya comienza la pelea Las apuestas ya casadas Las tabacas amarradas Enseñando bajo el sol Cuando sueltan a los gallos Temblorosos de coraje No hay ninguno que se raje Para darse un agarro Oh, las plumas Relucientes y aventando picotazos Quieren hacerse pedazos Muestran ganas de pelear Y en el choque cae el tiro Sobre el suelo encendrentado Ha ganado el colorado Ha ganado el colorado Que se pone que a cantar Hoy fiesta bonita Que hasta el alma grita Con todas sus fuerzas Viva voz caliente es un frío Que su pena es un frío Y gracias Gracias No quiero No quiero Y volver a oír tu nombre No quiero Ni saber a dónde vas Así me lo dijiste Aquella noche Aquella negra noche De mi mar Si yo te hubiera dicho No te vayas Que triste me esperaba El voz de venir Si yo te hubiera dicho No me dejes Mi propio corazón Se iba a reír Por eso fue Que me viste tan tranquila Caminar directamente Caminar internamente Por un cielo Que os supo Después ya ves Me aguanté Hasta por debude Te hubiera En tu amores Cuando me lo vivieras Si yo te hubiera dicho, no te imaginas, qué triste me esperaba el sol de venir. Si yo te hubiera dicho, no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Y esto es sangre mexicana. Por eso fue, que me diste con tu camino, caminando en tu mente, bajo el cielo, creos tú. Después ya ves, me aguanté hasta donde pude, de vivir y llorar tu amares, donde lo vivías tú. Si yo te hubiera dicho, no te imaginas, qué triste me esperaba el sol de venir. Si yo te hubiera dicho, no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Bien, mil gracias. Gracias por estos bonitos aplausos. Y bueno pues, vamos a nombrar el elenco que estuvo con nosotros conformado a esta bonita tarde acompañándonos. Mil gracias. Vamos a hacerlos pasar, claro que sí. Y bueno pues, estuvo con nosotros este gran cantante que fue su primera vez aquí en Sangre Mexicana TV, Gran Voz. Y él es la voz de Rojo Musical, ese gran grupo. Él es Jonathan Nijangos, que estuvo con nosotros por supuesto. También estuvo con nosotros la bella Lili, Lili Acosta. Por supuesto, adelante. Jonathan Nijangos, Lili Acosta, adelante. También estuvo con nosotros nuestro amigo Rally de Montejano, el charro cantante. ¡Bravo! ¡Muy un aplauso! También estuvo con nosotros Francisco Ábalos, la voz de San Nicolás de los Ranchos. Y bueno pues, esta guapísima chica, Carmen Rebeles, la rebelde. Por supuesto, nuestro amigo y gran cantante, Mario Márquez, el ciervo negro de la música romántica. Y bueno pues, mil gracias por esos bonitos aplausos. Y ya lo saben, los invitamos todos los domingos, después del mediodía, aquí en esta su casa. Sangre Mexicana TV al aire libre, transmitiendo desde el lago de los Reyes Aztecas. Y nosotros somos... ¡Sangre Mexicana TV! Que Dios los bendiga. ¡Hasta la próxima!